Música Aquí, bueno, aquí tenemos a Calera, una tortuga seudemis soridana, rescatada del parque de Calera, o Calero, perdón, pero bueno, se llama Calera. ¿Estas tortugas están en el catálogo? No, en el catálogo de especies exóticas invasoras solo están las traquemis escripta, la tortuga pintada y la peninsularis. Si bien las otomis peninsularis se parecen mucho a esta floridana, entonces, bueno, probablemente todas las exóticas semejantes son sacrificadas en los centros cuando la administración las coge tanto en el campo como en la ciudad. Si quieres, vemos la diferencia con la peninsularis. Pues la más fácil de ver es que aquí, en sus últimos escudos marginales, en la escama original, esta no posee pigmento oscuro. Aquí, aquí, aquí. Aquí no posee pigmento oscuro la peninsularis, la floridana sí, y además, muchas veces la peninsularis suele tener en la cabeza una especie de diapasón, que aquí no vemos claramente, pero bueno, es más fácil ahí. Aquí en esta tortuga, además, hemos visto que es muy fácil ver... Uy, hace un rato veíamos muy bien que es hembra y que tiene la cloaca justo en el medio de la cola y los machos la tienen en el tercio último, ¿vale? Tiene la colita corta y también existe el mismo fismo sexual con el tema de las uñas en esta especie. Poco desarrolladas o más desarrolladas. Es una hembra. ¿Y qué más podemos decir de ellas? Pues la verdad es que les gusta vivir, como a casi todas las tortugas, muchas tortugas de agua, en corrientes lentas, con abundante vegetación. Destacan todos los profesionales, como siempre, que les gusta estar con otras de sus especies. ¿Qué más? Bueno, obviamente, es muy fácil de distinguir de las orejas amarillas y otras por sus rayas marcadas amarillas y gruesas. No son gruesas y largas. ¿Qué vemos aquí en los lados? Que tienen los ocelos, las marquitas del lateral, las tienen justo en medio de las rayitas de las costuras de este puente óseo, no las tienen centrados en las partes diferenciadas del puente óseo, sino en las suturas. Son sexualmente activas a los 5 o 7 años, los machos un poquito antes a los 4 años. Es curioso porque pueden ponerse puestas por temporada de 20 huevos, pero lo que más nos ha sorprendido es que su periodo de incubación es más largo, entre 3 y 5 meses. Entonces, bueno, esto va cambiando y los adultos también van a ser de adultos, sobre todo herbívoros. Los juveniles son más omnívoros, que suelen tomar, pues bueno, para ellos su dieta de proteína serían caracoles, insectos y demás. Y bueno, que vemos un plastrón totalmente amarillo, totalmente. Y luego sus amenazas ahora mismo es la superdepredación de mapaches y demás en el medio natural y la contaminación, que no le sientan nada bien a estas tortugas, bueno, a ninguna en general, pero a estas en particular. Sí, la destrucción de su hábitat y la recolección más la contaminación, pues hacen que sus poblaciones vayan disminuyendo. Si bien son del sudeste de Estados Unidos, de Florida y cercanías, bueno, tiene un área de distribución medio amplia, entonces, bueno, sigue sin estar tremendamente amenazada, pero va disminuyendo su población. Alucinantemente, esta va a poder alcanzar, a ver, alejaos, los 44 centímetros, según la bibliografía, así que le queda muchísimo por crecer, hasta ahí, hasta mi dedo, o sea, va a ponerse enorme, si Dios quiere. Y poco más tenemos que decir de ella. ¿Qué ves en la mandíbula? Que la tiene plana, ¿no? Sí. No veo un pico marcado. Algunos y poco más, la verdad, muy bonita. Que es preciosa y que no quiere estar en un tupper, así que pasa ahora mismo al estanque de verano y ya cuando luego pasemos al estanque de invierno, dentro de unos meses, cuando llegue el frío, pues ya la volveremos a pesar para ver que está en perfecto estado de salud y todo va bien. Recordamos pesaje y medidas dos veces al año, es para situación también cada seis meses. Está en el jardincito, con su arenita y demás, para que no se puedan escapar. Sí, porque a estas les gustan mucho zonas muy soleadas y darse paseos. Y que no se puedan escapar nunca, nunca, nunca. Esta no muerde, es simpática, poesita. Dentro de la simpatía de las tortugas, es simpática. Vale. Bueno, pues hasta aquí la pseudemis floridana. Gracias. 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 Gracias.